Cuando hablamos de inversión nos referimos al hecho de canalizar parte de los ahorros a través de los mercados financieros, con la expectativa de obtener un beneficio futuro. Si bien invertir implica tomar decisiones y asumir cierto nivel de incertidumbre, una planificación adecuada puede ayudarte a navegar estos desafíos y alcanzar tus metas financieras. A continuación te damos algunas claves para que tu inversión sea todo un éxito. Antes de comenzar a invertir, asegúrate que tienes cubierto tu fondo para emergencias. Se recomienda que sea de al menos tres meses de gastos fijos y solo se debe utilizar en caso de que ocurra algún evento inesperado. Define tus objetivos. ¿Qué buscas con tu inversión? ¿Quieres ahorrar para la jubilación? ¿Para comprar una casa? ¿Para realizar un viaje? ¿O simplemente buscas hacer crecer tu patrimonio? La definición de objetivos determinará en gran medida la toma de decisiones. Identifica tu perfil inversor. Es necesario conocer tu tolerancia al riesgo para poder ajustar tus inversiones al nivel de riesgo, rentabilidad y plazo adecuados a tu perfil. ¿Durante cuánto tiempo vas a mantener la inversión? Si por ejemplo estás invirtiendo para la educación de tus hijos, ¿cuántos años faltan para que comience la universidad? Una vez has determinado estos cuatro aspectos, ya podrás poner tu atención en el siguiente paso. Elegir cuáles son los productos a través de los que quieres invertir. Recuerda que siempre es recomendable acudir a la voz experta de un asesor financiero. Él te ayudará a crear una estrategia de inversión diversificada y personalizada de acuerdo con tu perfil y con las metas que hayas fijado para el largo plazo. Además, y para concluir, ten en cuenta que toda inversión, por poco arriesgada que sea, estará sujeta a las fluctuaciones del mercado y que puede que se presenten momentos en los que sea necesario mantener la cabeza fría, ser paciente y no salirse del plan establecido. Y si tienes alguna duda, no dudes en consultar a tu asesor financiero. Gracias. 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 Gracias.